poco a poco terminan los partidos de fase de grupos y ya podemos ir viendo qué clubes clasificarán por ahora ya tenemos a varios que llegan a la última fecha completamente asegurado los octavos por ejemplo el flamengo el vigente campeón de la copa libertadores ya obtuvo su cupo a octavos tras ganarle al independiente del valle el día de ayer 4 a 0 y así consiguiendo la punta del grupo a con 12 puntos bueno mientras el independiente gracias a que el barcelona le ganó al junior 2 a 0 los rayados están casi clasificados a octavos sólo en caso de que si el junior le gane mínimo 3 a 0 al flamengo y el independiente pierda 3 a 0 con barcelona junior clasificaría en la última fecha pero lo veo bastante difícil que suceda eso en el grupo b más que obvio palmeiras tenía que clasificar pues tras la paliza que le dio al bolivre de 5 a 0 no sólo aseguró la clasificación sino que creo que también la punta del grupo guaraní aún no juega pero si gana o incluso si empata ya clasificará a los octavos lo más seguro es que guaraní esté también en los octavos en el grupo c desde el principio supimos que iba a ser un grupo bastante parejo y emocionante el club atlético paranaense ya aseguró su clasificación así que la pelea será entre el wilsterman el colo colo y el peñarol será que el peñarol rompe su maldición de varios años sin clasificar pues estará de lo más emocionante la última fecha en este grupo por parte del grupo d definidos los clasificados liga y river dejaron a sao paulo de dani alves lo dije en un vídeo anterior el encuentro contra binacional y que no pudo ganarle les costará caro al final y así fue en la última fecha river y liga jugarán para determinar quién terminará como líder del grupo lo que más me preocupa es que sao paulo con furia recibirá al binacional y de seguro con tremenda goleada que despedirán al equipo peruano en el grupo e por ahora gremio ya consiguió su pase y aunque el américa tiene aún posibilidades lo veo complicado para mí el inter le acompañará a los octavos al gremio el grupo f fue el más fácil ya desde que vi a la alianza lima y supe que racing y el nacional tienen asegurado seis puntos y pues obviamente iban a ser ellos los clasificados otro equipo ya asegurado su clasificación es boca jr la pelea aquí será entre libertad y caracas por ahora tenemos ya asegurado cuatro brasileños tres argentinos un uruguayo y un ecuatoriano quedan siete cubos disponibles aún bueno gracias por haber visto este vídeo y nos vemos a la próxima